Hola amigos, estamos aquí de regreso en el canal de Laura Bush. Tenemos otro libro que estamos hablando, seguimos hablando de los textos informativos, los textos de no ficción. Y esos textos, los textos de no ficción, los textos de no ficción, siempre tienen, ¿te recuerdas? Siempre tienen un tema. ¿Y qué es el tema? El tema es, ¿de qué se trata el texto informativo? Entonces te preguntas, ¿de qué se trató? Y ese es el tema. El tema, también le dicen a veces, la idea central. Entonces vamos a estar diciendo tema o vamos a estar diciendo la idea central. Eso es igual, es lo mismo, es de qué, ¿de qué se trata? Entonces, el libro que vamos a leer es el maíz. Este es el título, el maíz. Y tenemos una fotografía real. Cuando vemos una fotografía real en la portada, normalmente nos dice, nos indica que este va a ser un libro de no ficción. Es un tema real. El maíz es un vegetal y es muy saludable. Entonces, como ahorita estamos hablando de las frutas y de los vegetales, pensé que sería muy buena idea leer este libro y mostrarte también sus beneficios. Entonces, vamos a ver, el maíz, escrito por Margaret Hall y traducido por Patricia Abello. ¿Qué es el maíz? El maíz es una planta alta con hojas. Es una hierba. La planta del maíz es más alta que un adulto. Nosotros comemos las semillas. Entonces, sus semillas, así, eso es lo que comemos. A mí me gusta ponerle limón y chile y mayonesa. ¡Ay, qué rico! Este dice, el maíz se siembra en huertas pequeñas para la familia. Pero la mayor parte del maíz del mundo se cultiva en grandes campos para vender. Mira, cuánto maíz. Y también hay diferentes clases de maíz. Hay muchas clases de maíz. El maíz que comemos se llama maíz dulce. Entonces, el que tú ves en la tienda, que se ve así. Este es el maíz dulce. El maíz dentado se usa para alimentar al ganado. Sus granos son planos. Entonces, son más planos. Fíjate. No están abultaditos para afuera. Están como apachurrados. Las palomitas de maíz son una clase de maíz que explota cuando se calienta. Hay un maíz de granos duros que se llama maíz panizo. Tiene granos rojos, azules y morados. Quizás los hayas visto antes. Alrededor del mundo crece el maíz. Hace mucho tiempo solo crecía maíz en América del Norte y del Sur. Pero hoy se cultiva alrededor del mundo. Y mira, aquí tenemos una característica de texto que nos ayuda. Es un mapa. En este mapa se muestra en color rojo los lugares donde se siembra más maíz. El maíz crece mejor en lugares donde el verano es caliente y lluvioso. Mira todos los lugares donde se cultiva el maíz. Vamos a darle una mirada al maíz. Dice, la planta de maíz tiene un tallo largo con hojas grandes. A lo largo del tallo crecen mazorcas. Cada mazorca está protegida por una cáscara. Aquí está la hoja. Aquí está el tallo. Míralo. El tallo. Bien grueso. Y aquí está. ¿Dónde está? Adentro de aquí. Está creciendo el maíz. Dentro de la cáscara, los granos de maíz crecen en filas. Nosotros solo comemos los granos. Los animales se comen los granos y también la mazorca. Entonces, los granos son los amarillitos que comemos nosotros. Estos. Y la cáscara es la parte que se pela. Y la mazorca es la parte, el huesito que queda adentro. Entonces, nosotros solamente comemos la parte de afuera, que son los granos. Lo de adentro, esto que ves aquí en medio, esta es la mazorca y eso se los comen los animales. La siembra del maíz. Cada grano de maíz es una semilla de la que puede crecer una nueva planta. Las semillas se siembran en hileras con máquinas. Como todas plantas, el maíz necesita luz, nutrientes y agua. Unas clases de maíz crecen en 60 días, más o menos. Otras tardan muchos meses para crecer. ¿Cómo crece el maíz? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crece? Vamos a ver. Como tallo, cada tallo de maíz tiene una panoja en la parte de arriba. En la panoja crecen unas florecitas. El viento lleva el polen de las flores a la barba que cada mazorca tiene en la punta. Entonces aquí, todas estas partes de arriba, las barbitas, son las que cargan el polen. Cuando el polen baja por las hebras de la barba del maíz, los granos empiezan a crecer adentro de la cáscara. Una mazorca puede tener más de mil granos. Esos son muchos. La cosecha del maíz. El maíz está listo para la cosecha cuando las barbas se ponen morenas. Cuando ya están de color oscuro, ya están listas para comer. El maíz por lo general se cosecha con máquinas. Hay máquinas que pueden quitar los granos de las mazorcas. Parte del maíz se almacena para alimentar al ganado. Y el resto del maíz se vende en fábricas donde lo procesan. Y aquí lo guardan. Mira la máquina. ¡Qué padre! Después tienen que procesarlo, el maíz, para poder hacer los productos que vienen hechos de maíz. Y luego dice, el maíz en la mesa. Comemos maíz como palomitas de maíz, mazorca, así cruda, maíz enlatado y maíz congelado. También comemos cereal, panecillos y panes hechos de harina de maíz. La margarina, o sea, la mantequilla. Y las salsas para ensalada muchas veces tienen aceite de maíz. Y el almidón y el almíbar de maíz se usan para hacer galletas y postres. El maíz es un ingrediente de dulces y chicles también. Mira. ¿Tú lo sabías? Es muy bueno para la salud. Los alimentos como el maíz se llaman carbohidratos. Y los carbohidratos producen energía. Necesitamos energía para poder movernos y también para crecer. El maíz también tiene pequeñas cantidades de otros nutrientes y vitaminas muy importantes. Nos ayudan a estar fuertes y sanos. Aquí dice la pirámide que debemos de tener dos frutas, dos porciones de fruta y vegetales todos los días. Dice tres porciones de vegetales y dos porciones de fruta. Eso es lo que debes de comer todos los días. Y al final nos da una receta para hacer pan de maíz. Mira que rico. A lo mejor y tu mamá te puede hacer un rico pan de maíz así para la cena esta noche. Bueno amigos, espero que les gustó el libro informativo que aprendieron mucho porque estos libros informativos son para informar. O sea, para que aprendamos algo nuevo. Y la idea central es de qué se trata. Entonces, ¿de qué se trató el libro que leímos? Se trató acerca del maíz, de sus partes y de su importancia. Bueno amigos, nos vemos hasta la próxima vez. Adiós, cuídense.